Buenas tardes a los amigos de San Carlos Noticias. Nuevamente nos encontramos con el profesor Eduardo Letellier, profesor de física, quien un par de semanas atrás nos adelantaba algunas características de un eclipse solar. Ahora estando a portas de este fenómeno de nuestro sistema solar, queremos requerir de él algunas otras informaciones como para motivarnos a observar este fenómeno desde nuestra ciudad, San Carlos. Profesor, buenas tardes. Bueno, usted se ha informado un poquitito más dentro de todas las cosas que usted maneja y sabe muy bien respecto de astronomía, ¿no? Bueno, ¿podría usted contarnos un poquito más acerca de las características que tiene un eclipse solar? Las características de los eclipses solares son una que puede ser total o parcial. Total es cuando abarca toda la sombra que se proyecta del sol, la sombra, un cono de sombra. Y parcial es cuando lo toma parte de ella. ¿Esos son los eclipses anulares? No. Ya. Entiendo que también hay una clasificación. Sí, también hay uno anular, cuando se ve un anillo. Correcto, sí, a eso me refería. Entonces, ¿el parcial sería como una mascadita del sol? Sería... Como una mascada. Y respecto de esto mismo en el día de mañana, ¿este va a ser un eclipse total o parcial? Para acá es parcial. Y se da precisamente en nuestro territorio nacional. Sí, dentro de todo nuestro territorio. ¿Para nosotros va a ser notorio el fenómeno o va a ser principalmente en la zona norte de Chile? No, va a ser dentro de todo el territorio nacional. ¿Qué otras cosas nos podría contar como para adentrarnos en este tema? Cuando, por ejemplo, se oscurece, por efectos de la luna, un rayo de luz que pasa por la gravedad del sol se desvía, se curva. Por lo tanto, mañana se va a ver estrellas que están detrás del sol. Por eso es importante, según la teoría de la relatividad. ¿Estrellas que nunca vemos? Que no vemos, que están detrás del sol, se van a ver. Por el campo gravitatorio intenso del sol, se curva un rayo de luz. Qué interesante. ¿Y de qué manera cree usted que todo esto puede ser una motivación para aprender más del universo, que a veces los jóvenes o los niños no tienen tanto interés? Este es un fenómeno en el cual ellos pueden invitarlos a ver. Pueden conseguirse un vidrio de la máscara de soltar. ¿El número 12? El número 12. Con ella se va a apreciar bien el fenómeno. O si no, usan lentes, pero que estén certificados. Sí, entiendo que las ópticas están a la venta en este momento, los pocos que queden. Sí, sí. Y en un día como hoy, que acá en San Carlos está un tanto nublado, ¿qué efectos en cuanto a iluminación vamos a poder percibir? Se va a oscurecer. ¿Como si estuviera el sol ausente? Claro, como si no hubiera sol. ¿Y eso implica una baja en la temperatura, por ejemplo? ¿Atmosférica? Sí, también puede ser. ¿Y se puede producir algún efecto significativo en la naturaleza? ¿El hecho de que por algunos momentos el sol esté ausente con su radiación? Sí. Sí. ¿Cómo qué cosa podría, no pensamos que algo perjudicial, sino que una alteración en lo que es usual? Claro. ¿Cómo se puede producir un efecto significativo en lo que es 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 un efecto significativo.